Hemos tocado todas las puertas, cantando con el corazón Yo he puesto música en tus fiestas, haciéndote bailar hasta un son La gente salta en los conciertos, al ritmo de la canción No me llegan las regalías, pero todos gritan ego Intentando noche y día, chambeando como un animal Ganándome el pan del día, con este ritmo popular Cuando decían vete pa'l norte, la cosa es fácil por allá Hay que romperse el lomo, mira, no sé aún cómo es por acá Si te dijeron que podrías, tú solo nunca llegarás Nada se puede, solo mira y recuerda dejarte ayudar Intentando cada día, chambeando como un animal Ganándome el pan del día, con este ritmo popular Intentando noche y día, chambeando como un animal Ganándome el pan del día, con este ritmo sin parar Sin parar, sin parar, sin parar Sin parar, sin parar Sin parar, sin parar Sin parar, sin parar Gracias por ver el video.